Un saludo para el camote, dice 100% americanista, le doy una quien le doy una. Saludamos a los 300 guerreros, 300 guerreros. Saludamos a los 300 guerreros, 300 guerreros. Saludamos a los 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 300 guerreros. Vamos a bailar, oye eso. Nuestros ojitos negros, ¡Aquí me echaron y a mamá! ¡Que quiero goza, mi vida! ¡Que iluminar a mi amor! ¡Que quiero goza, mi vida! ¡Que te enseñe a pensar! ¡Que hiciste un favor! ¡A la niña creyente! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara En mi color romero presente el día de hoy Recordar que quise como vivo Recordar que quise el sello a pesar Desde el que más rica Desde el que tiene chiquichar Desde el que tiene chiquichar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar, 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 mi lugar Y para ti lo toco, que yo soy otra cosa. Supercarry. Buen saludo a los caballos. Para mí es una linda rojita, nada más y nada menos. Supercarry.